Leyes ponderales, ley número 1, ley de conservación de la masa O de la Boisier, que creo que este fue el que guillotinaron ¿Qué dice la ley de conservación de la masa? En una reacción química La masa de los reactivos Es igual a la masa de los productos Esto les costó sacarlo Porque, claro, si yo hago una reacción química Por ejemplo esta ¿Sabe la diferencia entre reacción química y física o no? Un cambio físico es un cambio donde se afecta Se puede cambiar la forma, se puede cambiar la velocidad ¿Vale? Esto es físico, esto es un cambio físico Pero no se cambia el papel, el papel sigue siendo papel ¿Vale? Que le cambien la forma Sin embargo En un cambio químico ¿Qué hace? Estoy haciendo un cambio químico En un cambio químico Ya no tengo papel Está cambiando Está quedando por un lado la ceniza Y por otro lado este humillo que está saliendo Es dióxido de carbono y agua ¿Vale? En forma gaseosa Ah, y dice que se va a la parte del pecho Claro Ahí está Bueno, no pesa, pero sí pesa Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué decían ellos? Vamos a ver Si yo quemo el papel Yo luego peso la ceniza Y pesan menos Que lo que pesaba antes Que no Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que si yo fuera capaz de coger Todo el humillo que está saliendo Y la ceniza Sí pesaría lo mismo Que lo que pesaba el papel al principio ¿Quién? No Es que veían que pesaba menos Y dicen Bueno, la materia se pierde No, la materia no se pierde Se transforma ¿Vale? Y por eso es un cambio químico ¿Cómo? Si pudiera, sí Pero es que yo no puedo Ya está Entonces En una reacción como esta A ver ¿Qué ejemplo pongo? Un ejemplo que sea fácil Por ejemplo Sodio Más cloro Esto da sal ¿Vale? Sal común La sal que tú te llevas a la boca Vamos a ver Yo sé que reaccionan Este es el enunciado 23 gramos de sodio Reaccionan Con 35,45 gramos de cloro ¿Cuánta sal resulta? Es obvio Que tiene que ser la suma De las dos Resultará 23 Más 35,45 Esto es impepinable Impepinable O sea Eso no No se puede perder 58,45 gramos Este es el primer apartado A ver Segundo apartado Si tengo 5 gramos de sodio ¿Cuánto cloro necesito? ¿Y cuánta sal resulta? En un problema como este Tú tienes que saber Que la razón O la relación Que De masas Que relaciona Siempre es la misma Sí Pero en una mezcla Es verdad Tendría que explicar La otra regla antes Desde este ejercicio Entonces lo que voy a hacer Lo voy a hacer A boleo No, a boleo No lo voy a hacer Bien Reaccionan Si tengo 5 gramos de sodio Y 7,7 de cloro ¿Cuánto sal resulta? ¿Cuánto sal resulta? ¿Cuánto sal resulta? A ver Que no, ¿qué? ¿Eh? Claro, ya está Solo tiene que sumar Sería 5,7 7,7 12,7 Gramos de sal No se pierde nada Si tú se reaccionas 5 gramos De sodio Y 7,7 de cloro Y resulta Que hay 10 gramos De sal al final Es que alguien Ha robado Ya está Eso va así No hay más Es que La reacción Química Ha hecho Que se pierda Mentira ¿Vale? Eso es lo que me gusta De la química La física Y todas estas cosas Con el dinero Puede No, es que Nos vamos a quedar Con un 5% No, no, no Aquí No No, no, no No, no Gracias.